Les has dicho a los otros que estamos juntos No, ¿y tú? No ¿Cómo te sientes? ¿De qué hablas? Quiero decir, conmigo Ah, bien, bien Sinceramente, yo también Pero, ¿por qué me preguntas eso? No sé, sería genial hacernos la prueba del VIH, ¿no crees? Creo que no me tienes confianza Sí, al contrario, lo hacemos ambos ¿Hablas en serio? La muchacha tiene razón Tienen que hacerse la prueba Es una gran idea Oh, era una plática Privada Está bien, pero te recordamos que el VIH puede causar una enfermedad El SIDA Y todavía no existe una vacuna para esta enfermedad La única manera de luchar contra el SIDA Es de determinar si Sí o no Las personas están infectadas con el virus Para poder tratarlos Una persona que se proteja No se transmite el virus VIH Pero, ¿cuándo hay que hacerse la prueba? Ah, justamente Cuando comienzas una nueva relación Cuando quieres dejar el preservativo Cuando uno desea tener un bebé Para que la futura madre no contagie a su hijo Lo mejor, si es posible Es ir a hacerse la prueba con su pareja Ah, ¿ya ves? Bueno, sí, está bien Si uno de ustedes está infectado con el VIH El profesional de la salud Explicará que el VIH Puede provenir de una relación pasada Mucho antes de su relación actual La infección del VIH Puede pasar desapercibida durante varios años Sin ser transmitida a su pareja El médico te dirá también Que puedes vivir felizmente con el VIH Tener una vida de pareja normal Y niños sanos Bueno, pero, ¿cómo hacer la prueba? Primero, existe la prueba de orientación diagnóstica rápida Mejor conocida como TROT Da el resultado en minutos La toma de sangre es llevada a cabo Bajo prescripción médica En los laboratorios de análisis O en los centros de detección Finalmente, está el autotest Que venden en las farmacias No es reembolsado Y requiere una buena información Y el estricto cumplimiento de las instrucciones Puedes hacerte la prueba gratis En los centros de prevención de salud De la Cruz Roja Y en Cayena, Curú Y San Laurent du Maroni El camión de la Cruz Roja También se desplaza por los barrios Así es que atentos También puede ir al hospital de San Laurent du Maroni Al Cegid Al hospital de Cayena Al centro de detección Localizado en el departamento de dermatología Y en los centros de salud De los municipios del interior Las pruebas rápidas También son ofrecidas por asociaciones Como la AIDS Ader O Médicos del Mundo Y por supuesto También puede ir a los PMI Y centros de planificación familiar Los médicos generales También pueden prescribir Una prueba de VIH Es reembolsado Si tiene seguro social Si la prueba de VIH Es positiva Se realizará una nueva prueba de sangre Para confirmar el resultado Luego será enviado A un especialista Cualquiera que sea el resultado Siempre es confidencial Los profesionales de la salud Y los organismos Están ahí para acompañarte En pocas palabras La prueba de depistaje Es sencilla Y gratis Así es que hagámonos la prueba Y ve con tu enamorado Es mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!